Hola, muy buenas tardes compañeros en estudio y a toda la comunidad de Barranca Bermeja que nos vea a esta hora a través de las diferentes redes sociales de enlace televisión. Me encuentro aquí en las instalaciones de la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos que además de estar cumpliendo 32 años de estar defendiendo los derechos humanos en el Magdalena Medio, también es el 71 aniversario de la Proclamación Internacional de los Derechos Humanos. Y precisamente vamos a hacer un balance de cómo ha sido esta gestión y cómo podemos dar ese balance frente a la situación de los derechos humanos en el Magdalena Medio. Bueno Ramón, buenas tardes y háblenos acerca en cifras, cómo está la situación de los derechos humanos en la región del Magdalena Medio. Hola Carolina, buenas tardes. Mira, nosotros hasta el 30 de noviembre tenemos un análisis, un balance general de 848 atenciones que hemos realizado en todo el área jurídica y psicosocial. En términos de eso tenemos y evidenciamos que en Barranca Bermeja el derecho que se sigue vulnerando, el principal hecho vulnerado es la violación al derecho al acceso a la salud. Las comunidades, las personas de Barranca Bermeja se están acercando a la Corporación a exigir a las entes municipales, a las EPS que salvaguarden este derecho. Tenemos 131 casos de atenciones. Pero además el segundo, digamos, el segundo hecho por el cual se acercan a la Corporación son las denuncias por amenazas. Hasta el momento tenemos un registro de 120 amenazas habitantes de la región y de la ciudad y de estas 120 amenazas habitantes de la región y de la ciudad, 40 han estado dirigidas hacia líderes sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, defensoras y defensores de derechos humanos. Además, después de la firma de los acuerdos, el asesinato a líderes, una cifra bastante preocupante y que también hasta el momento la mayoría ha quedado en la impunidad y no se ha hecho nada para resolverlos o por lo menos buscar a los responsables. No solamente eso. El llamado es al Gobierno Nacional que deje de estar justificando los asesinatos de líderes y lideresas sociales, presidentes de Juntas de Acción Comunal, defensoras y defensores de derechos humanos en líos de faldas, en problemas económicos. Lo que le estamos diciendo es que investigue y no solamente los autores materiales. Necesitamos que se indague sobre cuáles son los autores intelectuales de estos hechos, quiénes están beneficiando del asesinato de líderes reclamantes de tierras, quiénes están beneficiando del asesinato de los combatientes de faldas, quiénes están beneficiando del asesinato de presidentes de Juntas de Acción Comunal, gente que está defendiendo el territorio, gente que está contra la megaminería, gente que está por la defensa de la tierra y no al fracking. Asuma el compromiso del Estado de la salvaguarda de la integridad personal de los colombianos y las colombianas. Ramón, muchas gracias. Bueno, esta es la situación en materia de derechos humanos en lo que va corrido de este año y que la Corporación Credos ha dado a conocer. Esta es toda la información desde este lugar. Sigan ustedes con más desde el estudio.